No me podía hacer aparecer en otro lado ¿Por qué me hacía aparecer en otro lado? ¿En qué te puede servir este humilde mercaderio? Para, no, no, no ¿Dónde aparecía ahora? Aparezco en el... Saludos Por favor, todo lo tengo Que asco, ¿Cómo se te puede ocurrir hacerme... O sea, todo lo que tengo que cruzar, ¿Qué es eso, hombre? Tiene que haber un punto de control Igual... No puede ser de que te hagan te volver Eso ya no... No puede ser de que el perro debe estar haciendo que el trato de mí No se me va a destruir... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Grup! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de las frutas! ¡Hijo de la fruta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Pero puta! ¿Por qué a mí no me sale? ¡Oh, la concha de tu madre, hijo de puta! ¿Por qué hace eso? Bueno, debería... Bueno, mira dónde cayó... Debería haber caído ahí. Debería haber caído. Debería haber caído. Debería haber caído. Acabaré con esto de una vez por todas. Acabaré con esto de una vez por todas. Acabaré con esto de una vez. Acabaré con esto de una vez por todas. Acabaré con esto de una vez por todas. Te felicito por tu victoria, señora. Espero que valiera la pena ponerlo todo en riesgo. ¿Has oído eso? Solo he oído tus gritos y la muerte de los monstruos. Tal vez. O puede que el universo sea mucho más misterioso de lo que me imaginaba. Señora, ¿qué significa eso? Detesto la filosofía. ¿Por qué estoy perdiendo vida? No me tenía cansado el tornado de mierda. Asco de tornado, tú que asco. Estamos a salvo por ahora. Estamos a salvo por ahora. Pero eres una ilusa si crees que algo de lo que nos espera va a ser sencillo. ¿Estás preparada para el segundo asalto contra ira, señora? Segundo y último. Le debo una buena palida. Bueno, vamos a volver a la casª. Vamos a terminar. Perdón. Perdón. Segundo y último. Perdón. Tira, voy por ti Placer no es la palabra que usaría precisamente Señora, eso me ha dolido ¿Acaso no te han sido de ayuda mi voz y mi guía durante esta misión? Bueno, tengo que admitir que no eres totalmente inútil Me aladas Tiene pinta de que será una batalla terrible Debo suponer que nos meteremos en ella sin pensar Estás aprendiendo Que comes, que adivinas Fin Ahí está Más cerca sangre, más, más Déjate todo el control El dolor solo trae gloria La ira es amor, la muerte es vida Ira Te das cuenta de lo preciosa que eres Sobre todo cuando te enfadas A ver qué feo tú En una realidad alternativa Podría haberte querido furia Sigue soñando Hora Hora Oye 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 ¡Saboré a la pejón miliáticos! ¡Saboré a la pejón! ¡Saboré a la pejón miliáticos! ¡Ah, cómo! ¡Son dos bases! ¡Eh! 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 ¡Esta táctica que simula tu debilidad! ¡Eh! 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 ¿A esto voy a dar más lucho? ¡Muere! ¡Muere, que se me están acabando las vidas! ¡Muere, muere, 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 muere! ¿Dónde está tu rabia? ¿Cómo puedes luchar sin rabia? ¡Ahí está! ¡Toma! Pues parece que con maestría. Sigo pareciéndote preciosa. ¡Que caben! ¡Oh! Gracias por tu ayuda. Vigilo. No me molestes. Vaya, todos aprendemos algo durante nuestra breve estancia. Bueno, y después de... Haber logrado vencer a Foria, lo dejo aquí. Próximo capítulo. El final. ¡Gracias!